Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió el día de ayer domingo, en horas de la tarde, en un camino vecinal del distrito de Delira. En este caso ocurrió un hecho de accidente de tránsito, choque entre vehículos, en este caso protagonizado por la camioneta de la marca Nissan, modelo Nevada, color blanco, al mando de Cristian Alexander Dickel Martínez, Paraguay Soltero, 31 años de edad, domiciliado en esa localidad. El mismo, por otra parte, el camión de la marca Mitsubishi, modelo Canter, color celeste, al mando del señor Francisco Margarejo Martínez, paraguayo casado, 70 años de edad, domiciliado en el Delira, kilómetro 31. Este último sí sufrió lesiones, mientras que el primero salió ileso. Sí, fue trasladado por personal del cuerpo bombero hasta el centro asistencial de esa localidad de Delira. Posteriormente fue dado alta por no se degradear, en este caso, según manifestaciones del conductor de la camioneta, el mismo circulaba por la ruta, en este caso por un camino empedrado de Delira, kilómetro 32. Se encontraba circulando en un momento que este camión le salió al paso. Salió al paso y al no poder detener la marcha, impacta por el mismo, de cuya consecuencia ambos rodados experimentaron daños materiales y el conductor del camión resultó con lesiones. ¿Ambos estaban solos en su vehículo? Sí, sí, estaban solos y, como he dicho, uno con lesiones y el otro ileso. Se le practicó la prueba del coste arrojando como resultado negativo a ambos conductores. Según manifiesta el conductor de la camioneta, el mismo estaba transitando por un camino de empedrado y en un momento dado el camión le salió al paso, produciéndose así el impacto. El otro conductor, el conductor del camión, sufrió lesiones y fue trasladado hasta un centro asistencial por bomberos voluntarios del distrito de Delira.